Mi nombre es Felipe Castro Rojas, yo soy licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, laboro en la institución educativa técnico IPC Andrés Rosa de la ciudad de Neiva en la comuna 8. Tengo a cargo este año los grados de sexto a décimo en las áreas de tecnología y física. Es una comuna por lo que sabemos con bastantes problemas sociales, problemas de drogadicción, problemas de familias disfuncionales que de una u otra manera han hecho que nuestros jóvenes estudiantes de nuestra institución tengan ciertos problemas en el momento de ingresar a clase. Tenemos el problema también de que muchos de nuestros jóvenes, de nuestros niños no pueden acercarse a nuestra institución debido a las líneas fronterizas y los problemas de las líneas invisibles entre pandillas. El gusto por la tecnología surgió desde muy pequeño, siempre he estado como a la vanguardia de lo que es el mundo tecnológico. He podido implementar desde mi área de las ciencias naturales siempre el uso de las TICS, desde biología, desde química, del área de la física la hemos implementado totalmente y la hemos llevado a una ruta que es la ruta de la robótica. Aquí en la sala Galileo trabajamos todo lo que tiene que ver con tecnología, especialmente nuestro trabajo que es la robótica. Aproximadamente hace tres años surgió nuestro grupo IPC Robotics Club, en el cual el objetivo de él fue fomentar este ámbito tecnológico y poder formar nuestro grupo de robótica con muchos de los jóvenes que estaban cayendo en procesos de drogadicción. Cogimos este grupo y empezamos a trabajar muy fuertemente desde la robótica para enseñarles que podemos mejorar nuestra calidad de vida. Y gracias a este empuje que hemos trabajado, pudimos sacar el año pasado la tercera competencia regional de tecnología, innovación y robótica elaborada por nosotros. A pesar de que este material que fue donado en el 2015 tiene una periodicidad de un año, ya llevamos con él aproximadamente cuatro años, en los cuales con el cuidado, con la protección y gracias a nuestro señor rector, hemos podido mantener esa sala en las perfectas condiciones. Gracias a esta competencia y al ser ganadores nosotros de este primer puesto que obtuvimos en la competencia regional de tecnología y robótica, nuestra población está bastante orgullosa del impacto que ha tenido este grupo de robótica, que ha hecho que miles de jóvenes hoy en día nos preguntan, quieren ingresar, no solamente porque estudian en esa institución, sino a sus alrededores, quieren ingresar a este grupo de robótica que ha sido un puente fundamental para que hoy en día la institución técnico IPC Andrés Rosa sea reconocida a nivel regional.